Programa patrocinado por AlAuto Alfonso, yo cuando me acerco a un vehículo de este tipo y encima me saludan, me dicen bienvenido, ya me tienen todo dicho, me tienen ya enamorado. Un X3, un X3 que a pesar de ser un X3, bueno que no es ningún pesar, tiene una estructura que hoy la he visto como más grande, yo más empequeñecido ante un vehículo de estas características. Sí, Fernando, han crecido mucho la gama BMW como la mayoría de los fabricantes, que hay que usar un modelo nuevo, estiran, estiran, que rápidamente, su modelo, su hermano inmediatamente mayor, lo que tiene que hacer es crecer también, estirarse un poco, porque los van cogiendo. El X1 va a alcanzar al X3, el X3 va a alcanzar al X5, porque crecen a lo largo, a lo ancho, a lo alto y tecnológicamente, pues, virguerías como el caso que estemos viendo, que es una plataforma que comparte con la Serie 5, que es la verrina por excelencia del grupo de BMW. Vemos que hay madera, vemos que hay cuero, vemos que si me quitaran ahora mismo el volante, estoy sentado como en el salón de casa, con una comodidad tremenda. Son los asientos deportivos, los afamados asientos deportivos de BMW, extienden la banqueta también, aparte de la regulación a pollo lumbar, y vas francamente bien. De hecho, hay mucha diferencia con los asientos normales respecto a los deportivos. No lo cuenta la gente que circula por carreteras exigimosas o incluso más escaladas en el vicio, los asientos deportivos, ¿cómo se nota? Que muy sujetan, sin duda. Sí, este es una motorización intermedia, suficiente para lo que es, consumo supongo que también está muy controlado, y veo que tiene 12.000 kilómetros. Sí, 12.000 kilómetros, coche con año y medio, 190 caballos, como apuntabas, de la mecánica, que es la más frecuente y la habitual en la gama de BMW, tanto en la Serie 4 como tenéis aquí, los tres, los cinco que mencionábamos antes, es la mecánica de referencia. 500, eso, el dos litros, con el cambio de ocho velocidades, y todo lo que sea pasar de cinco litros y medio, pues es que vamos muy deprisa. Muy deprisa, yo creo que no vamos a ningún sitio con un vehículo como esto, porque me gustaría quedarme en él parado o andando. Bueno, pues este coche puede llevarlo incluso hasta la pola. Sí, señor. Se ha apagado, señores, dice que tenemos que cortar. O sea que tendremos que venir la próxima semana a seguir hablando de coches. No te ha visto interesado el coche. Este es el coche. El apartado de deporte siempre es muy importante en cualquier situación y sobre todo aquí en LENA. Aquí tenemos a José Agripino, que es el responsable máximo del ayuntamiento. Ahí estamos, llevando la parcela de deporte, tiempo libre y luego también todo lo que es participación ciudadana. Si yo ahora te dijera dónde está el tirón fuerte del deporte, ya de hecho nos pones aquí que el ciclismo es LENA el punto de referencia. Sí, lo tenéis aquí en el cartel. Para nosotros el ciclismo es uno de los recursos deportivos y turísticos fundamentales. Tenemos mucha montaña y entonces cumplimos las condiciones idóneas para la práctica del ciclismo, con muchos puertos que tenemos para ello. Por supuesto. Y otras actividades, también todas relacionadas con la montaña, que es el atractivo y fundamental que tenemos en el Consejo de LENA. Lo que nos comunican, este verano está viniendo mucha gente a practicar ciclismo. Los establecimientos hoteleros están llenos de ciclistas. Quizás también con el asunto del COVID, de la pandemia que tenemos, la gente busca sitios tranquilos, digamos, como ofrece nuestro Consejo y está en ese sentido aumentando el tema de la bici. Y para fomentar el ciclismo, pues organizamos o colaboramos con distintas actividades a lo largo del año. Este año algunas se han tenido que aplazar, el año siguiente, por la situación que vivimos. Pero, bueno, por ejemplo, pues tenemos un final de etapa de la Vuelta a Asturias. Tenemos también la Vuelta a la Montaña Central, que pasa por nuestro Consejo, que organiza un club también del Consejo. El año pasado tuvimos la primera subida cicloturista al puerto de la Cubilla, precisamente, uno de nuestros más importantes puertos que tenemos. Y en ese sentido, pues son varias las actividades relacionadas con el ciclismo que tenemos. Y hay que recordar que la Cubilla también fue final de la Vuelta a Ciclista a España y que deseamos que en próximos años se vuelva a repetir ese final de etapa de la Vuelta a España. Tenemos un montón de pruebas de unos trails que vosotros estáis potenciando, ¿no? ¿Qué es el de montaña? ¿Cuáles son los que estáis utilizando? Sí, bueno, aparte del Dena Destino Ciclista, que es uno de nuestros lemas, otro es el Dena Destino Montaña también. Y en ese sentido, pues hacemos también actividades deportivas relacionadas con la montaña, como los trails, que además están muy de moda. Tenemos el trail de Valle de Edena, que ese sí lo tenemos pensado en principio hacer para este próximo mes de septiembre. Lo tenemos previsto si las autoridades nos dan los permisos necesarios. Y luego tenemos un trail que queremos recuperar de cara al año que viene, que se hacía hace años, que es precisamente el trail de las uviñas, en la reserva de la biosfera. Eso tiene que ser un lujo total. Sí, se vino haciendo muchos años y tenía un gran éxito. La reserva de la biosfera es el principal paisaje que tenemos en el Consejo. Luego, también me habéis hablado de un tema súper importante, de un recorrido que habéis potenciado, León, Oviedo, ¿a qué se refiere eso concretamente? El Camino de El Salvador es el Camino de Santiago, a su paso por el Consejo. Son muchos los peregrinos que llegan cada año al Consejo. Tenemos un albergue de peregrinos municipal aquí en La Pola, otro en el pueblo de Payares. Y a estos se suman también albergues de iniciativa privada que existen en el municipio. Por lo tanto, el tema del Camino de Santiago es importante para nosotros. Y por iniciativa de una empresa local que es LENA BTR, pues se va a poner en marcha por primera vez un reto, el reto de El Salvador, que consiste en ir corriendo durante 24 horas corriendo desde León, que saldría hasta su llegada a Oviedo y pasando por el municipio de LENA. Yo creo que es una iniciativa muy positiva y que desde el Ayuntamiento apoyamos para visibilizar el Camino de El Salvador. Eso sería una pasada y bueno, pues vamos a seguir visitando establecimientos, vamos a seguir visitando LENA, vamos a seguir visitando todo este consejo, súper interesante y que lo estamos disfrutando. Estamos en un entorno, esto sí que es un entorno privilegiado total. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí empieza el paraíso natural, es decir, empieza Asturias. Sí. Bueno, pues estamos en el alto, más alto que hay de la estación invernal, ¿no? Sí. Y esto es quizás el punto de referencia de LENA BTR. LENA BTR que lleváis casi ya dos años, que tres locos, Manuel, Javier y tú, José, pues dijisteis, hay que hacer algo especial y aquí estáis, ¿no? Pues sí. Montáis, montaron una agencia de viajes receptiva. Explícanos qué es eso de una agencia de viajes receptiva. Bueno, pues a ver, nosotros teníamos claro la idea que era atraer gente al consejo, mostrar lo bonito de este consejo y tuvimos que recurrir a formar eso, una agencia de viajes receptiva que consiste en atraer a gente. Al final nuestra finalidad es eso, hacer campaña de lo que tenemos aquí, que a veces no lo valoramos lo suficiente, basta con ver el entorno que tenemos aquí y seguro que hay mucha gente de Asturias que nunca estuvo aquí y hacer eso, promoción constante de Asturias en general y del consejo de LENA en particular. Bueno, vamos a ver cuáles son las parcelas que vosotros tocáis. ¿Qué actividades programáis a vuestros clientes? Bueno, pues tenemos un poco a la carta, un poco bajo pedido las posibilidades que quieran. Todo lo que es relacionado con el turismo lo podemos facilitar, desde alquiler de material deportivo, bicis o ahora de cara al invierno, raquetas de nieve, hasta guías para hacer rutas, dónde comer, dónde alojarse, de todo un poco. Y si nos centramos en la estación, pues la oferta que tenemos aquí, hay unas pistas de descenso, se puede alquilar bici de descenso o puedes venir con la tuya, hay la posibilidad de jugar a paintball y la posibilidad de contratar unas rutas guiadas con guías titulados en el entorno. Entonces, aquí aparte, por ejemplo, tenemos senderismo, tenemos descensos o escalada, o qué es lo que tenemos para disfrutar de la montaña. No, ahora mismo tenemos la posibilidad de senderismo y descenso en bicicleta, pero queremos empezar ya a trabajar pensando en el año que viene, porque hay muchas posibilidades más. Este año fue como fue la cosa, empezó así un poco apurado y no dio tiempo, pero dentro del entorno hay muchísimas más actividades que ofrecer. Tenemos las cuevas de Valporquero ahí cerca, hay aquí zonas que se pueden habilitar para descenso de barrancos, en un pueblo aquí vecino hay una vía ferrata, entonces la cosa es dotar a esto de una cantidad de actividades que sea un centro de destino para miles de visitantes. Niños, mayores, todo tipo de edades, gente que quiera disfrutar de la naturaleza tiene cabida con vuestra empresa. Sí, por supuesto. Hoy de hecho hay una ruta con guía y forman parte de la ruta esa, una familia con cuatro críos, creo que el más pequeño, siete años, y están haciendo una ruta por aquí y por el entorno. Bueno, ¿qué pasa si un día me encuentro que aquí en Pájaros está con niebla y demás? ¿Adaptáis un poquito la ruta al día o...? Hombre, dependiendo de las condiciones climatológicas, pues sí, se pueden hacer más cosas o menos. Este fin de semana pasado, por ejemplo, que había bastante niebla, pues hubo gente que bajó hasta la cascada del Ortigalón, que queda aquí cerca, y luego me pasaron unas fotos y espectacular también, con la niebla, con el Orbayu, espectacular también. O sea, no deja de ser guapo también. Esto es un paraíso, un paraíso natural, como es Asturias en general. José, muchas gracias. Muy buena suerte con vuestra iniciativa, que yo creo que tiene un futuro muy importante. Javi, 1.860 metros estamos ahora, ¿no? Justo. Esto es unas vistas impresionantes. Pues sí, la verdad que no es algo que se pueda disfrutar en todos los sitios. Hoy tenemos un día espléndido. ¿Quién dice que Pájaros no tiene días espléndidos? Pues soy, por ejemplo. Nada, nada. Leyendas callejeras. Sí, señor. Llevamos todo el verano con días como hoy. Bueno, pues estamos hablando con Javier. Javier Fernández está al frente de esta explotación, que es la parte más alta que hay en la estación Valgrande, ¿no? Sí. Lleváis con esta explotación, tu familia ya lleva 30 años, ni más ni menos. 30 años. Es decir, que tú naciste ya aquí. Sí, sí, por supuesto. Yo nací y me crié aquí mismo. Bueno, 30 años y en 30 años, este año, con la situación que estamos viviendo, os ha dado por decir, vamos a hacer una prueba a ver qué pasa abriéndolo fuera de temporada, ¿no? Eso es. A veces de una mala situación surge una oportunidad y fue lo que nos pasó a nosotros. Desde el primer día, es que no nos lo esperamos. La gente, una aceptación increíble. Es que todos los días llena. Estupendo. Bueno, pues estamos aquí compartiendo con Javi una vida típica del esquiador, del senderista, del visitante, ¿no? Eso es. Es un manchado, un manchado bien potente en un vaso como debe ser, un vaso de silla. Para el hombre de montaña. Sí, señor. Es un clásico manchado con una ración de embutido, una de las muchas cosas que podemos degustar aquí. Eso es. Cualquier tipo de comida que tenemos aquí es asturiana, es casera, es de la zona. Bueno, nosotros abrimos a las 10, como tú bien dices, porque el cliente mayoritario son montañeros, grupos y vienen temprano, aprovechan el día. Nosotros queremos dar un servicio completo. Se toman su café, van a hacer su ruta, luego vienen, toman un manchado, reponer energías, comen un bocadillo, comen aquí. Intentamos, pues, dar un servicio que antes no había y poco a poco, pues, arraigar más a la gente. Bueno, con unas vistas magníficas y con un menú que, vamos, que es un, vamos, un espectáculo. Hoy tenemos, por ejemplo, de menú, porque son menús asturianos, con producto asturiano, como bien dices. Eso es. ¿Qué tenemos hoy de menú? Todo típico de la zona. Tenemos fabada, pote, garbanzos con callos, ensalada para los menos valientes. ¿Y luego del segundo? Pito de calé y caldereta de cordero. Bien, un buen menú, potente. Eso es. Y si eso es poco, después trajo con leche, tarta de queso, mousse de limón, flan de café. Flan de café. Tenemos de todo. En esta temporada se abre solamente fines de semana y festivos y dentro de cuatro días, cuando llegue el invierno, que lleguen las nevadas, ya toda la semana abierto y a disfrutar. La temporada de invierno son cuatro meses continuos, desde diciembre hasta abril. No se descalza. No, nada. Ni un día. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena en tener un sitio estupendo para venir a cambiar nuestro fin de semana, a cambiar nuestra visión y poder disfrutar de lo que estamos disfrutando. Y ustedes les esperan aquí. Esto sí que es un paraíso. Bueno, pues si entramos desde León a Pola de Helena, pues tenemos enseguida el cruce del río Naredo. El río Naredo, que cruza por debajo de la autovía y justo al lado de la sidrería el Llerón. El Llerón que es ni más ni menos que la margen del río. Ahora nos lo va a explicar David. David está aquí al frente desde hace unos 15 años y nos va a explicar un poquito todo lo que le ofrece al visitante. Bueno, pues ya estamos dentro del comedor de la sidrería El Llerón. Estamos con David. Aquí es un sitio donde, quitando los miércoles, señores, los miércoles no pueden venir aquí porque hay que descansar un día. Hay que descansar un día a la semana. Claro. Pero el resto de días, ¿a partir de qué hora tenemos abierto El Llerón? Sobre más o menos a las 10 de la mañana. Y a mí me gustan esos sitios entrañables, esos sitios de toda la vida, que sean tabernas, sean chigres o serían sidrerías como es esta, donde puedes encontrarte con un montón de amigos y que puedas disfrutar un rato de una buena conversación. Y de un buen café, que es lo que aquí hay que venir a tomar. Luego dejamos pasar la mañana un poquito y ya empieza el vinito, la cerveza y la sidra. La sidra, una buena sidra que no puede faltar. Pero nos ha sorprendido, David, porque me has dicho, dice, aquí, ¿sabes lo que se vende mucho? ¿Qué vino se vende mucho? El Ribeiro. El Ribeiro. ¿Y por qué? Porque el otro es... De Galicia. Claro. Ya es una tradición de esta casa que tú estés buscando el buen vino y que la gente se dice, yo quiero disfrutar de un blanco especial. Sí, desde hace muchos años, el Ribeiro y el Albariño. Desde muchos años ya, desde que abrí. Tenemos, ya llega el momento de la comida y en la comida pues tenemos todos los días un menú del día. Un menú del día que la verdad es que es muy interesante. ¿Y qué teníamos de menú? Hoy teníamos ensaladilla rusa, teníamos tallarines con alajillo con jamón. Ajá. Luego ya he visto unos segundos que, bueno, eso es de saltar, que hay que saltarlos, ¿eh? El segundo lomo con patatas y huevos. Esa fuente, eso es algo especial, ¿no? Señores, si ustedes vieran ese segundo plato de un lomo así de grueso, pero grueso y que cuando cortas se ve el interior que está hecho, pero está jugoso, no está seco. Con dos huevos fritos, unas patatas y un poco de pisto y eso se va de este mundo. Tú por la tarde no cierras, con lo cual aquí puedes estar tomando el café tranquilamente, una infusión o un digestivo que tú también lo sabes preparar perfectamente. Y luego ya llega otra vez el turno de tarde, como decimos, y a las siete de la tarde tocan la campana. A las siete de la tarde se llena hasta arriba. Parece que entonces que les llamas a los vecinos y dicen, señores, a las siete de la tarde todo salido. A las siete de la tarde nada más que se esconde el sol, se llena. Y volvemos otra vez a ese vino y a esa sidra. La sidra que es una sidra fresquita. Tapas que es lo que la gente viene aquí y dice, no me puedo perder nunca en el Llerón. Tenemos unas patatas de cualquier forma, a alioli, a salsas bravas. Tenemos unas buenas carnes, unos pescados, unos callos, que sabemos que en Pola no se puede perder unos callos. ¿Y qué otra cosa no nos podemos perder aquí? Un buen pulpo que lo traigo de Galicia. Un buen pulpo, si tenemos un buen vino de Ribeiro o un albariño, el pulpo tiene que estar fenomenal. El pulpo es muy bueno, muy bueno. Unos buenos calamares, unas buenas viandas que ustedes tienen que venir a disfrutar al Llerón. David les va a llevar de la mano. Y una conversación que aunque ahora le cuesta un poco, pero si vienen aquí lo van a comprobar que merece la pena parar y disfrutar. Bueno, pues esta es un comienzo de la tarde de un día cualquiera en un Pola de Helena, de un final de verano, de un comienzo de temporada. Esto es como se disfruta en Pola de Helena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un día estupendo. Bueno, un día de unos muchos, porque yo estoy viniendo por aquí esta última temporada y me encuentro fantástico. Con este tiempo, con la gente que me encuentro aquí, con esto que me encuentro las terrazas, una terraza como el efímero. Estamos con Nacho. Nacho está al frente de este establecimiento, el efímero. El efímero es ya un punto de referencia en Pola, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de a poco estamos organizando y todos los días le damos empeño para poder mejorar un poco el bar, para que la gente se empiece a sentir un poco mejor, para que nuestras bebidas, nuestras comidas sean un poco más de... un poco diferente a lo que se ve en Pola de Helena, porque aún así hay muy buenos bares, muy buenas también en Pola de Helena, entonces a la gente le gusta disfrutar. Y bueno, nosotros intentamos poco a poco dar un poco algo más diferente, con unos pinchos diferentes, tostas y tal. Pero bueno, da poco, pero muy bien. Vamos a tratar un poquito del efímero. El efímero, pues, que es una pequeña cafetería, un bar, ¿o qué es el efímero? ¿Cuál es la sustancia? El efímero es una cafetería que, con el objetivo de ser una cafetería diferente, diferente por supuesto en el buen sentido, de intentar dar productos y un ambiente de calidad un poco diferente. Y bueno, de a poco estamos como intentando remodelar, rediseñar y cambiar productos y tal, para ver qué es lo que mejor encaja con Ciudadanos de Pola. Y bueno, estamos frente a una fachada, un edificio histórico que para nosotros es muy importante, que hay muy pocas aquí en Pola. Y bueno, nos gusta este ambiente de terraza, de plantas, nos gusta el ambiente familiar, nos gusta cuando vienen las familias, nos gusta cuando viene la gente con sus mascotas, si está tranquilo también aquí. Bueno, es la idea, de ir de a poco. Somos, bueno, por supuesto un bar que empezó hace muy poco. Hemos abierto luego de, hará unos dos, tres meses. Y bueno, estamos aún en obra y estamos aún... Estáis, no sé, renaciendo un poquito. Todos los días, intentamos todos los días cambiar, hacer algo lo más organizado posible. Y bueno, intentando un poco leer a la gente, el qué le gusta, qué no le gusta. Y bueno, es lo que me estoy encargando yo y todo el personal, que tenemos un muy buen grupo de gente dentro del bar. Y bueno, estamos entre todos remando para hacer que el efímero se mantenga en el tiempo y que, bueno, la gente lo elija. Es importante. Ustedes vayan tomando nota, vayan tomando nota y apúntense en su agenda de viajes, que el efímero es un punto de referencia justo detrás del ayuntamiento, muy cerquita de la plaza principal. Una calle peatonal tranquilísima y un sitio espectacular. Bueno, pues hasta aquí ha llegado un programa más del viajero por Asturias, por Asturias, por el Consejo de Elena, por Polo de Elena. Estamos con Kai. Kai, por si acaso no se habían dado cuenta ustedes, es el concejal de cultura, entre otras muchas cosas más que llevas. Pero como concejal de cultura, me tienes que contar algo sobre lo que representan esas figuras que nos encontramos cuando nos salimos en dirección a León o cuando entramos de León a Pola. Lo que sería el acceso al sur, sí. Bueno, a ver, básicamente uno de los elementos más importantes que tenemos aquí en el municipio, por tradición y por, además, quizás de los más... Mnemáticos, quizás. Sí, bueno, y de la edad de los más antiguos y de, bueno, muy ancestral, y el tema de los tamarrones, que son esas culturas que nos encontramos ahí. Ajá. Como las mascaradas dentro de, bueno, pues como en otros territorios hay mucha mascarada ibérica, pues esta hiela de La Pola, la tradicional de La Pola. Ajá. No os quiero explicar en qué consiste porque yo creo que lo mejor que puedo hacer para despedir a un programa es decir que en febrero, en tiempo de antrosio, un tiempo de carnaval, tiempo de antrosio como decimos aquí, ajá, y invitar a la gente que venga y que lo visualice porque además llevan unos años recuperando el baile y además creo que va a ser la segunda edición que van a recuperar también el, aparte de la zamarronada en martes antrosio y el baile, digamos en esa época, el baile en un entorno rural, en un pueblo que ellos escogen y conforme un poco también a, bueno, pues a todo lo que se recogió tradicionalmente según Menéndez Pilar, bueno, según un poco los que investigan, las figuras que investigaron Zarracina, las figuras que investigaron este elemento etnográfico, bueno, este elemento del folclore y, bueno, tradicional Plitín de La Pola, quiero decir, o sea que, bueno, pues. Yo creo que es súper importante, tenemos un montón de cosas que celebrar, que venir, cualquier excusa es buena para venir, tenemos dentro de cuatro días todo lo que es relativo a los callos, a la fiesta de octubre, tenemos luego ya la Navidad, tenemos a comienzo del año los zamarrones, tenemos Pola y toda la comarca de Helena esperándonos. ¿Qué sirva esto como referente que tenemos que seguir esperando el siguiente programa? Pola de Helena. Pola de Helena.